La espera ha terminado. Mi canal de YouTube finalmente está aquí. Suscríbete y únete a mí en este nuevo viaje. Cristiano Ronaldo abre un canal de YouTube y llega al millón de seguidores en tiempo récord. El astro portugués Cristiano Ronaldo debutó este miércoles en la plataforma YouTube con su propio canal y logró un éxito rotundo. En apenas dos horas alcanzó el millón de suscripciones y la cifra crece de manera vertiginosa. Bajo el nombre de Ur Cristiano y 11 videos ya disponibles, la estrella del club Al Nasser busca conectar de manera más cercana con sus seguidores y la respuesta ha sido inmediata. Al momento de escribir estas líneas, el canal suma 9.23 millones de suscriptores, millones de suscriptores, que tendrán al alcance una variedad de contenidos desde temas deportivos en los que CR7 compara las características de diferentes atletas, hasta producciones más íntimas en las que él y su pareja, Georgina Rodríguez, comparten detalles de su vida personal. Como era de esperar, Georgina juega un papel crucial en la promoción del canal, pues aparece en uno de los primeros videos donde ambos participan en un quiz para ver quién conoce mejor al otro.